Música Del corazón de la palma nacieron las isabeles Delgaditas de cintura y del corazón alegre Al pasar un arroyito y a la sombra de un laurel Juntaba cabellos de oro donde se peinó Isabel Ven querida ven abrazarás a mi corazón Y por mucho que tu me digas no es ninguna satisfacción Esto es para ti un papua pa' que se acuerde de tus tiempos viejo Y puro parejo a Michoacán mi compa Música Bonitos dientes tienes, dientes color de marfil Y yo me casaría contigo primero por lo civil Música Esta es la canción, es la canción de la Isabel Es tan linda como una rosa y tan bella como un clave Música 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 Música